Siempre cada encuentro parece el primero Me deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus regredos, de tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tienden, yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Se deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tienden, yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Siempre cada encuentro parece el primero Me deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso me afecto en tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma Ya te encuentro parece el primero Se desata en juego sin ropa Uno nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja, nena, de sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones, todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Yo te encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Y se enciende el fuego Y se enciende el fuego Cada encuentro parece el primero Cada encuentro parece el primero Charlamos, reímos, gozamos, haciendo eso Cada encuentro parece el primero Con tu cuerpo debajo, con tu cuerpo debajo del mío Y dame tu amor, y dame tu amor Así Cada encuentro parece el primero Manera de ser, manera de ser, manera de ser tus encantos Sin fin son las cosas que me hacen amarte así Cada encuentro parece el primero Soy adicto de la entrega 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 de tu cuerpo La entrega de 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 la